¿Qué es lo importante para los venezolanos? Y después cuando lleguen al poder en un gobierno de transición, los que vayan a tener esa responsabilidad no tengan a la mano algunas ideas, algunas iniciativas. Por eso yo prefiero optar por lo primero, tener algunas ideas. Tengo la experiencia que elaboramos en mi gestión como alcalde metropolitano, el plan estratégico para Caracas. Y había gente que decía, bueno, ¿para qué sirve ese plan estratégico si la alcaldía la han desmantelado? Y yo apelaba a una experiencia del alcalde de Londres en plena guerra mundial en 1943. El alcalde de Londres entonces estaba articulando el plan estratégico de Londres. Y había gente que le decía, pero bueno, ¿qué plan estratégico si estamos en plena guerra? Y el alcalde respondía con optimismo, sobreponiéndose a la crítica y a las adversidades, que era necesario tener a la mano un proyecto para reconstruir a Londres después de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, ese proyecto elaborado por el alcalde de Londres entonces fue la brújula que utilizaron las mujeres y los hombres para reconstruir a Londres después que fue vencido el monstruo de Hitler. Por eso la idea de este proyecto, que para mí tiene como finalidad, uno, aprender la lección de todo este tiempo. La primera lección es que debemos pasar la página del país rentista, que tenemos que clausurar ese mito de que somos ricos porque tenemos petróleo. El petróleo está allí, como está el hierro, el aluminio, la bauxita, el carbón, el oro, los diamantes, el coltán, etc. Pero no puede ser un país dependiente solo de la industria petrolera. Y sobre todo ahora, cuando nuestra principal empresa petrolera está desvencijada y será necesario, y eso lo propongo en este libro, crear una agencia nacional de hidrocarburos, dictar una nueva ley de hidrocarburos, y a la par que se van reconstruyendo las instituciones, poder captar recursos privados, tanto internos como externos, para reconstruir a PDVSA, las refinerías, retomar proyectos, como por ejemplo los proyectos de conversión profunda, porque nuestro petróleo, las reservas son, por lo general, crudo, está pesado. Pero, ¿cómo poder nosotros aprovechar el gas asociado al petróleo que se pierde? Es insólito que en Venezuela haya una crisis de gas doméstico, que no podamos producir gas propano, por ejemplo, cuando, por ejemplo, todo lo que se pierde en los mechurrios del estado Monagas, o en el suyo, o en Falcón, equivale al gas que suministran en Colombia a más de 1.500 ciudades. Y es equivalente a ese gas asociado al petróleo que se está perdiendo en Venezuela, a las ganancias que obtiene Trinidad y Tobago, que superan los 15.000 millones de dólares por la venta de etanol, de amoníaco, etc. Pero, insisto, que hay que abrir las fronteras al capital privado. Y eso solo lo vamos a lograr, Fernando, con estabilidad política, con gobernanza, con confianza, con seguridad jurídica. Para mí, la gran palanca de la reconstrucción de Venezuela tiene que ser una educación con calidad, una educación que garantice formar el talento humano, que es el pozo de petróleo que no se agota. Así como decimos desde pequeños, nos enseñaron que esos son recursos no renovables. El único recurso renovable en Venezuela es el talento humano, la inteligencia. Y por eso, en este libro privilegio el tema de la educación. Y pongo siempre a la mano de todos los venezolanos, con un talante optimista, que Venezuela tiene talento humano, que ese talento humano tenemos que acopiarlo, que hay que dar un grito como el que dio Páez en la batalla de las queseras del medio, devuelvan caras, para que regresen a Venezuela los miles de compatriotas que están desperdigados por todo el planeta, aprendiendo más de tecnología, aprendiendo más de física, de química, de cultura, de valores, de valores morales, que son también insumos indispensables para fortalecer ese proyecto, esa gran empresa, esa gran cruzada de reconstrucción nacional. Y un solo ejemplo para finalizar esta respuesta. Veía en estos días un estudio que me envió Ernesto Graterol, un viejo amigo del Estado de Aragua. Ese estudio analizaba 5.500 universidades del mundo. Y dentro de esas 5.500 universidades aparecen 20 en los primeros lugares. Dentro de esas 20 universidades, Singapur tiene dos universidades en los primeros lugares. Puesto 14 en el puesto 18. Resulta que Singapur en los años 60 fue un pedazo de tierra rodeado de agua desahuciada. No tenía ni agua potable, no tiene petróleo, no tiene gas como nosotros. No llega a 800 kilómetros cuadrados. Y resulta que Singapur tiene dos universidades dentro de los primeros lugares. Y en Venezuela, que tiene más de un millón de kilómetros cuadrados y recursos minerales a borbollones y petrodólares, como los que administró Chávez y Maduro, que superan los mil millones de millones de dólares. Nuestra principal casa de estudio, la Alma Mater de Caracas, la UCB, está en el puesto 801. Pero la paradoja es que dentro de ese estudio, el primer instituto universitario del mundo es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y resulta que quien es director de ese Instituto Tecnológico de Massachusetts es un venezolano, Alberto Rey, un hombre, un guaro del estado del estado Lara. Y acaban de designar becano de la Facultad de Estudios Jurídicos de la Universidad de Buckingham en Inglaterra a un venezolano. Tenemos talento humano. Lo que necesitamos es Estado de Derecho. Lo que necesitamos es un plan que se apoye en el imperio de la ley y en el compromiso de todos los venezolanos. Por eso aquí también otra proposición es suscribir un pacto de Estado. Yo no hablo de pactos de gobierno porque el gobierno es coyuntural. Hablo de un pacto de visión de corto, medio y largo plazo. Un pacto de Estado para reconstruir la economía, para reconstruir la infraestructura, para reconstruir el tejido social, porque tenemos al 90% de la población en condiciones de pobreza. Y también un pacto de Estado para acometer la labor más urgente y más difícil, según mi punto de vista, a llevar adelante, que es la reconstrucción moral. Porque el gran daño que nos está dejando esta narcotiranía es una crisis de orden moral. Que ojalá no haga metástasis. Y que esa metástasis abarque los cuerpos de todos los factores de la vida venezolana. Yo creo en las reservas morales que tiene Venezuela. Y estoy seguro que conforme a esa buena voluntad de muchos venezolanos, vamos a poder reconstruir.